Te ruego que extienda tu mano sobre esta vasta multitud. Tú me enviaste aquí y yo sé que estoy dentro de tu santa voluntad. Yo te ruego, Padre, que tus ángeles se muevan en todo este estado, alrededor de las casas, a kilómetros de este lugar. Que tu unción se mueva, Papá, que se extienda tu mano, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Tú sabes que sin ti nada podemos hacer, pero tú eres el obrador de los milagros. Tú eres el que sana a los ciegos. Tú eres el que abre los oídos de los sordos. Tú eres el que suelta la lengua del nudo. Jesús eres el obrador de milagros. Tú eres el que rompe la hechicería, el que rompe la brujería, el que rompe maldiciones generacionales. Jesús, paseate en nosotros, paseate entre nosotros, Nazareno, y toca cada hueso dañado, toca cada parálisis, toca cada ojo ciego. Padre, tú me enviaste aquí y hemos venido en obediencia solo a ti para agradarte a ti, Papá lindo, porque a ti te ha placido traernos hasta aquí y nosotros estamos sujetos a tu voluntad. Pero ahora, Jehová, Dios de los ejércitos, yo te ruego que sople sobre este estadio que está aquí, que sople ahora mismo y donde quiera que hay algún demonio que me escuche, donde quiera que estén los espíritus malignos, espíritu de hechicería, espíritu de brujería, espíritu de magia blanca, demonios ancestrales, demonios inmundo, espíritu malos, espíritu de matreza, matreciní, belía, anaiza, talón del cementerio, espíritu de serpiente, espíritu de robo, espíritu diablónico, a ti, demonio de pardad, espíritu perverso, suelta ahora en el nombre de Jesús, desaloja ese hueso, desaloja ese espeso ojo, desaloja los oídos, desaloja ese cuerpo, desaloja esa mujer, demonios ven fuera, ven fuera, ven fuera, manifiértete ahora y ven fuera, donde quiera que tú estés diablo, ahora por tierra, por tierra demonio, caiga por tierra, caiga por tierra ahora, oye, 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 en el nombre poderoso de Jesús, que caiga por tierra ahora, allá atrás, allá atrás, que espíritu de serpiente, la bande, le mocos a la vacalla, ahora, 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 Dios mío, veo cosas raras, veo murciélago volando, veo espíritu que sale, rácatada más sombra la raya, para esto apareció Jesús, para deshacer, para deshacer, para romper, póngalo allá, póngalo allá, parón, échelo para allá, es Dios que tiene que sanar, no es hombre, levanta tu mano al cielo, en el nombre poderoso de Jesús, vende esa garganta, sal de ese oído, sal de esa rodilla, sal de esa pierna, sal de esa columna, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora. ¡Ahora! 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 ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora! Lo que está bautizado ahora en el lenguas, ¡Shamamá, Katara, Maha! ¡Ahora! 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 ¡Ahora están saliendo! ¡Las enfermedades! ¡Los quites! ¡Altriti! ¡Fuera demonios de opresión! ¡Fuera! ¡Suelta esos dedos! ¡Suelta esa columna! ¡Suelta esas piernas! ¡Demonio de altriti! ¡Demonio de romantismo! ¡Ven fuera! ¡Te conjuro! ¡Espíritu de opresión! ¡Dolor de cabeza! ¡Espíritu que produce dolor! ¡Fuera! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Demonio ciego! ¡Sal de ese ojo! ¡Sal de esos ojos! ¡Espíritu ciego! ¡Sal! ¡Algo sucede! ¡Succede! En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Vamos a ir orando allí Las personas que caigan al lado tuyo Traigo aquí al frente Porque el Espíritu de Dios Veo un ángel moviéndose aquí como un gigante Un ángel como un gigante moviéndose Moviéndose, moviéndose, moviéndose Dios mío Oigo los demonios gritando en el aire Oigo los demonios gritando en el piso Oigo los demonios gritando en todas las áreas Alcanza donde se está metiendo ¡Piomar! ¡Sí, sí! ¡Prenda la bola! ¡Que te la va a comer! ¡Lujo hoy! ¡Te la va a comer! ¡Sámbala la canna! ¡Venga! ¡El poder del Dios está aquí! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sámbala! ¡Sámbala! ¡Sámbala hay aquí, ama! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera la enfermedad! ¡Fuera la dolencia! ¡Fuera la opresión! ¡Fuera la ansiedad! ¡Espíritu de suicidio! ¡Teato! Te hago. Cucucucucu shaka. Cucucucucu shaka. Te hago. Alame a Dios. Yo me doy otra dimensión. Alame a Dios. Hay una dimensión abiernos aquí. Soy cabrera. Soy cabrera. Ahora. Ahora. ¡Libre! ¡Libre! Libre, libre, libre En el nombre de Jesús Suéltese joven Espíritu de fornicación te atro Espíritu de depresión te atro Toda enfermedad Todos los males Que hayan aquí Los reprendo En el nombre de Jesús Los reprendo Toda herencia maldita se rompe Ahora Ahora La abuela muere de cáncer La mamá muere de cáncer La hija tiene cáncer Reprendo esa maldición Se rompe en el nombre de Jesús Para esto apareció el Hijo de Dios Él es el mismo Ayer, hoy, por los siglos Y Él está aquí en esta hora Llama Él está aquí en esta hora Él está aquí en esta hora Nazareno Paseante Gracias Padre Levanta tus manos Cerra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Tu palabra enviaste Y ella los salvó Padre Padre En el nombre de Jesús Extiende tu mano Toda altritis se ha quitado Parálisis La unción del Espíritu Santo Está en el estado Vamos Cree por tu milagro Paralítico Levántate de las sillas Suelta las muletas Prueba a caminar Prueba tus oídos Que se abrió Que se abrió el ojo ciego Quítate los lentes Para que vean Pero En Nazareno Está entre ustedes En Nazareno Está aquí Jesús El obrador De los milagros Más Ahí está sucediendo Allí tu mano levantada Créle a Dios Tú no tienes por qué Estar enfermo Tú no tienes por qué Estar atado No tienes por qué Tener cáncer No tienes por qué Ser ciego Tu enfermedad Se está muriendo Ese germen Se murió El demonio Que la mantenía Viva Se fue Ahora Se van a caer Esas hojas Se está muriendo Tu enfermedad Se está yendo Ese dolor Ese demonio Ciego Bando en ese ojo Es oído Santo Se abrió Oh my God Hátenme rabia Dios Hay un poder Moviéndose entre ustedes El Espíritu Santo Se está paseando entre ustedes Adora a Dios Adora a Dios Escucha bien Levanta tus manos Escucha bien Ya fuiste sana Ya fuiste sana y sana Ahora Shalom Prueba a hacer lo que no podía hacer Ponga a tu niño a hacer lo que no hacía Mueve el brazo que no movía Abre el ojo con el que no veía Tápate el oído Bueno para que escuche con el que Dios sanó Vamos A movimiento de fe Fe Es caminar en la palabra Fe Es obedecer las escrituras Te voy a dar tres minutos Para que pruebes Y escuchen bien Prueba Lo que tú Tenías Hay algunos Que ya están sanos Aunque sientan todavía el síntoma Tenga fe Que esas hojas se van a caer mañana En el nombre de Jesús de Nazaret Alguien diga aleluya Diga aleluya Dígalo Wow Yo siento fuego Hay un fuego Hay un brazo torcido que se interesó Alguien a la gloria de papá en esta noche Vamos al agua A la gloria de papá en esta noche Vamos 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 Dilo Dilo Hay un brazo torcido que se levanta el tiempo Si ella se muere No hay un brazo torcido que se levanta el tiempo Hay un brazo torcido que se levanta el tiempo Si ella se muere Y ella se va a caer mañana Escucha bien Quiero dar una palabra más Pero antes Quiero tomar algún testimonio Busque Con lo que usted vino Haga la prueba porque usted está sano Está sana, está sano Si me dan 5 o 10 minutos para tomar algún testimonio Si recibiste tu milagro Ven a la parte derecha Te van a dejar pasar O ven a la parte izquierda Ven y cuéntanos Lo que Dios ha hecho contigo A la derecha Ven a la derecha Cuéntanos Lo que Dios ha hecho contigo Oh gloria a Dios Prueba tu ojo Prueba tu oído Se soltó tu lengua En el nombre poderoso de Jesús Vamos, vamos Prueba, pruébalo, pruébalo Si no podía caminar Sin muleta, camina Haz lo que no podía hacer Jesucristo te hizo libre Vamos, alabando a Dios Ven aquí, cuéntame lo que Él hizo por ti Preguén ¡Puéntanos! ¡Búntanos! Porredor de mi Dios Me da a los peces ¡Búntanos! ¡Búntanos! Hazlo otra vez Hazlo otra vez Hazlo otra vez Lo sabes hacer Jesús 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 Jesús, con la luz del milagro Él entrei, al mandaré Al mandaré por su alegría Y Jesús, orando de milagros Jesús, orando de milagros Es imposible que tú no estés libre Donde se predica la palabra de Dios Y donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Aleluya Vamos, si estás allá atrás y quieres venir Ven y cuéntanos lo que Dios ha hecho contigo Tenemos el primer testimonio Cuéntame, Barón Pastor, su lema Más de 20 años no podía ver bien sin sus lentes El poder de Dios cayó sobre ella en esta noche Me cuenta que ya puedo ver normal Porque Dios lo ha sanado Aleluya Así Jesús Así Acércate aquí, por favor ¿Cómo te llama mi querida hermana? Acércate Acércala, Barón ¿Cómo te llama? Bueno, se fue este micrófono ¿Cómo? Su lema por esta Cuéntanos, ¿cuál era tu problema? Automatista Y no veía ni de lejos ni de cerca No miraba ni de lejos ni de cerca No Tiene mucho humecto, mi lente Si es desolente, tiene mucho humecto Tú no mirabas allá No, no veía de lejos Con esa gente Si va lenta, lo veo ya Levanten las manos Levanten las manos para que lo vean Jesús te sanó A Él sea la gloria Amén Tus ojos están sanos Gloria a Dios Dale un aplauso a Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aguántame la música A Él me manda a los que te cura Como la muleta se hacía de hoy Venía sufriendo de una prótesis Que se puso en la rodilla derecha Junto con una bacteria Que no lo dejaba caminar Y el poder de Dios vino sobre Él En este momento Y ahora Él ya puede caminar Sin ninguna dificultad Y sin amuleto tampoco Camina, vámonos Tú no podías caminar así Ya Vamos Dos años y medio Poder caminar Dos años Y medio Poder caminar Y ahora puede caminar Bueno, algo es algo Algo sucedió allí Y dale un aplauso a Dios Dios te bendiga mucho Rapidito Dios te bendiga Ven paz Un testimonio más No sé si Jorge puede estar acá Ayudándome con los testimonios Hablándome Jorge ¿Qué pasó con ella? Cuéntame Pastor Jocelyn Dice que llegó a la campaña En esta noche Él no podía levantar Los brazos No podía mover ¿Cómo? Dice que todos los huesos En lo absoluto Me dolía Pero el poder de Dios Cayó en esta noche Y ya puede levantar las manos Puede levantar las manos Dale fuerte El aplauso a Dios Espera tú que aquí Rápido Mara Julio Tiene que ser rápido ¿Cuál? Ella viene de Sabana Oiga este milagro De Sabana De Sabana de la Mal De Sabana de la Mal Yo vi Pero tú vienes de lejos Yo tengo cinco ¡Santo! ¡Santo! ¡Woo! ¡Woo! Pastor Es impresionante Lo que Dios acaba de hacer Con esta mujer Dice que un medio y pico Con dos bolsitos En cada una de sus rodillas El poder de Dios Cayó en ella En esta noche también Sus ojos fueron sanados Dice De hecho que va a romper los lentes Porque Dios La sanó ¡Aguien me va a ir a Jesús! Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Traela Traela Ven 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 Déjame yo hablar conmigo ¿Cómo te llamas? Alba Eh Me voy Estás por aquí ¿Qué pasó contigo? Cuéntale a ella Bien Después de los niños que tenía dos años, después se vengo presentando muchos mareos. La calle me caía, en la iglesia me desmayaba y así. En casa no podía salir sola, la calle se iba con mi pareja. Y cuando fui al médico, primero me diagnosticaron dos bolsitas, las dos rodillas. Y tenía que ponerme una inyección cada una, que se ve el peso cada una. Para ir terapia y todo eso. No me la di ninguna. También me fui a la vista. No podía ver la luz así porque me molestaba. Incluso con un color lente me molestaba. Cuando prendieron la luz ahorita no podía, me molestaba el reflejo. Y ahora puedo levantar mis piernas. No las tomo bien porque tengo espaldas. La gente al Señor, lo alerta, no lo necesito porque ya puedo ver, lo tengo alerta, la claridad. ¡Dale el aplauso a Jesucristo! ¡Dale el aplauso a Jesucristo! ¡Hoy saliendo con el corazón de Dios! ¡Jesús, Jesús, obrador del milagro! ¡Dígalo! ¡Jesús, Jesús, obrador del milagro! ¡Dígalo! 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 ¡Aplausos! Jesús, oh, gloria y milagro. Jesús, oh, gloria y milagro. ¿Cómo? A mí me voy a operar ahora el 28. Dímanos, pues. Y yo dije, si llego donde Juan Carlos, ay, no me operan, porque yo me voy con Dios y me he convertido hoy. Ella viene de Juan Carlos. Juan Carlos va a Jesucristo. Amén. Amén. Escuchen la gloria, papá. Bueno, gloria a Dios. Sigamos aquí. ¿Qué pasa, hermano, este sonido, Alberto? Dale ahí. Dime, amiga, dime. Pastor María Virginia. Siete meses, una operación en su pie izquierdo. El poder de Dios. Jesús, oh, gloria y milagro. 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 Toma, cuéntame, cuéntame. Cuéntale ahí tú. Me dice que yo no podía caminar. ¿Tenía que caminar? Sí. Sí, señor. Licencia, licencia. Pero en mi trabajo. Sí. No podía. Tenía fichazón, miren. Y ya miren. Nada. 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 ¿Qué es que grita Jesús? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Jesús. No, 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 no. Pastor. Cuéntame. Yareli venía desde hace muchos meses con una opresión donde le dolía la cabeza, el cuerpo no podía saltar o se podía mover llena de pastas, al punto que ya ella sentía que se iba a morir. Llegó con un dolor fuerte en todo su cuerpo. Pero en este momento, cuando usted lanza la palabra, aunque tenía disparada la presión, de inmediato ella dice, se me fue el dolor. No me duele nada. No me duele nada. Alguien alabia a Jesucristo. Tú estabas bajo una opresión. Bajo una opresión con un dolor de cabeza. Tomaba muchos medicamentos y tenía falta y mareo. También depresión por la situación. Por la situación. Mi mamá me trajo por la situación de enfermedad. Cuando mi mamá me trajo, yo me estaba asfixiando y había una gente que estaban ahí que me sacaban para adelante porque yo sentía que me estaba asfixiando y yo tenía mucho tiempo porque yo no brincaba. Agárrala, agárrala. No podía brincar por causa del dolor de la cabeza. Síguro que Jesús me salió. ¿Algún testimonio más? ¿Algún testimonio? Pastor, la tacha. Año 2017. Artritis. Llegó a la campaña sin poder mover los dedos. Dicen que el poder de Dios le cayó desde el año 2017. No lo podía hacer. Y Dios la sanó en esta noche. Mueve tus dedos, mueve tus dedos. No podía hacer eso. No podía hacer eso. ¿Cuál? 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 Desde el 2017. Tenía artritis. Y no podía hacer eso. Y ahora, ah, muévela. No hay nada. Danza para Dios.